¿Estás decidido finalmente a cambiar todo el piso de tu casa después de haberle dado mil vueltas en la cabeza? ¿Sabes que lo quieres hacer, pero no sabes qué piso elegir para tener una buena decisión? Entonces, no hay problema, estás viendo el programa correcto, porque en los próximos minutos Ellen te dice cómo hacerlo. 1. Hay varios factores que debes tomar en cuenta a la hora de escoger el piso de tu casa. Lo primero que debes pensar es dónde lo quieres instalar. No es lo mismo escoger el piso para la cocina o para los baños que para el resto de la casa. El material del piso del baño debe tener características de durabilidad y de resistencia que son diferentes. Es necesario que pienses bien cuánta gente transita diariamente por tu casa. Si tienes niños o mascotas, cuánto estás dispuesto a limpiar y cuánto estás dispuesto a gastar. 2. Luego de haber estudiado bien todos esos factores, es el momento de pensar en las condiciones y el tiempo que estás dispuesto a aguantar. Por ejemplo, colocar un piso laminado es mucho más rápido que colocar cerámica, porque el primero se puede colocar sobre el piso ya existente. Esto incide obviamente en la cantidad de tiempo que vas a tardar en ver los resultados y en la cantidad de escombros y de polvo que esa obra puede generar. 3. Si tienes mascotas, es preferible que te enamores de otro piso que no sea la alfombra. No solamente serás esclavo de la aspiradora, sino que además tendrás que estarle quitando algunas manchas constantemente. Los pisos alfombrados resultan excelentes si quieres tener un aislante acústico y si quieres tener el piso caliente, así que olvídalo si vives en el trópico. 4. Si estás pensando en el piso de la cocina o en el piso del baño, las mejores opciones son la cerámica o el porcelanato. No solamente porque necesitan poco mantenimiento, sino que además tienen alta resistencia a la humedad que es propia de estas dos estancias. Su amplia variedad de colores permite que puedan utilizarse prácticamente en toda la casa. Sin embargo, hay que estar muy pendiente de cuál es el color que escoges, porque pueden hacer lucir el ambiente un poco frío. 5. Los pisos de piedra, como el granito, el mármol, la coralina, la pizarra y otros, resultan ser muy bellos y elegantes. Son perfectos para las áreas sociales y soportan el desgaste durante años. Sin embargo, requieren de mucha atención porque pueden mancharse con facilidad, sobre todo si se trata de piedras porosas. Son altamente costosos y requieren que cada cierto tiempo se vuelvan a lijar y a pulir para que tengan la apariencia del primer día. 6. Por su parte, la madera natural, aparte de ser muy elegante, aporta gran calidez a los espacios. Pero, ojo, no pueden ser utilizados en ambientes muy húmedos porque suelen levantarse y deformarse. Para que perduren en el tiempo, deben escogerse maderas duras de muy buena calidad y aplicar el acabado con excelentes productos. La madera debe dejarse en el sitio donde se va a instalar por varios días para que se acostumbre al clima donde va a instalarse y así no se deforme cuando se haga. La madera se raya con facilidad y es una opción bastante costosa, pero bien mantenida. Puede durar hasta 50 años. 7. Los pisos laminados cada vez se han incorporado con mayor fuerza al mundo de la decoración. Imitan casi también a otros materiales que parecen naturales. Son más económicos que otras opciones y pueden instalarse sobre el piso ya existente, pero no resultan tan duraderos como la piedra o como la madera natural. A algunas personas no les gusta el hecho de que suenen cuando se camina sobre ellos porque deja una pequeña distancia entre el piso y el suelo. La resistencia de estos pisos está directamente relacionada con su grosor. Es decir, mientras más grueso sea el piso, más duradero y más resistencia tendrá. Y por supuesto, será más costoso. Los pisos laminados tienen una gran ventaja. Son facilísimos de limpiar. 8. Los pisos de vinil son una opción mucho más económica que todos los anteriores, pero además son poco duraderos. Son fáciles de instalar. También se colocan sobre las superficies existentes y si alguno de ellos está dañado, solamente puedes cambiar la pieza. Esta es una opción muy rápida y ayuda a crear un aislamiento acústico. Últimamente presentan diseños muy variados, por lo cual han sido utilizados en algunos trabajos creativos donde no va a haber mucho tránsito de personas. Utilízalo si quieres una opción rápida y donde tengas que cambiar el piso con frecuencia. Existen muchísimos materiales más, como por ejemplo los pisos rústicos y también los de cemento polido, pero abarcarlos todos en este programa sería demasiado extenso. Sin embargo, creo que aquí te estoy dejando las opciones más utilizadas para que...